¡Hola sexys! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de la libro. Hay veces que me preguntan si es normal que haya épocas en la vida en la que no tienes tantas ganas de hacerlo con tu pareja o hasta de darte amor. Como que siento que vivimos en un mundo en donde él lo vemos en todos lados y nos dicen en las relaciones de pareja, por ejemplo, que para tener una relación saludable hay que hacerlo casi todos los días o por lo menos cierto tiempo a la semana para que nuestra pareja no se sienta desplazada. Y nos meten un montón de ideas que lo único que causan en nosotros y nosotras es ansiedad. ¿Pero realmente cuántas veces es saludable a la semana, al mes hacerlo con nuestra pareja, con cualquier persona o con nosotros mismos? La respuesta es simple. No hay y depende de cada persona. Hay muchas cosas y circunstancias en la vida que pueden modificar nuestra libido, nuestro deseo. Nuestro cerebro no solamente está pensando en reproducción, sino que también está el trabajo, los hijos, el marido, el novio, la escuela, alguna situación médica por la que estés pasando, incluso psicológica, que hace que no es una necesidad como comer o como dormir o como respirar, pase a segundo plano, porque nuestro cuerpo se está concentrando en resolver otros aspectos de nuestra vida que necesitan de nuestra atención, de nuestra energía. Cuando nosotros estamos en equilibrio, con una vida estable, más o menos equilibrada, ¿verdad?, dentro de lo que se puede, es posible que entonces tu deseo fluya de una manera increíble en pareja, contigo mismo, contigo misma, pero simplemente hay épocas en la vida en la que esto no es posible y está bien. Y cuando esto llega, nos preocupa demasiado y entonces no sabemos qué hacer y lo único que sucede es que tenemos ansiedad y es que empezamos a tener comportamientos por obligación. Él es algo maravilloso que está hecho para disfrutarse, para que nos dé... Así que lo importante es que lo hagas cuando te nazca hacerlo, cuando quieras disfrutar. Claro, es verdad que hacerlo nos da muchas hormonas de felicidad, nos da oxitocina, nos da dopamina, que nos pone de buenas, pero tampoco se trata de forzarnos a conseguir dopamina, oxitocina en otros lugares que también podemos conseguir saliendo a caminar, entrando en contacto con la naturaleza, haciendo ejercicio. Y esto yo creo que es importante que cultivemos y cuidemos nuestro deseo de una manera en la que lo hagamos por mero disfrute. Aquí se resuelven varias preguntas. Entonces, cada cuando es importante hacerlo cuando te nazca. Acuérdense que cuando estamos en pareja, algo súper lindo del deseo es que muchas veces nace a la distancia y eso no significa que tengamos que separarnos o vivir separados para que esto surja, sino que en darnos nuestros espacios, ser dos personas y no hacernos una y no empezar a tener estos comportamientos por obligación y decir, hoy no tengo ganas, mi amor, pero mañana sí. Es importante para que cuando se haga, se haga por gusto y que sea un tiempo en nuestra intimidad de calidad. La cosa no es tenerlo por tenerlo. Así que si tú lo haces con tu pareja cinco veces a la semana porque les nace, porque lo quieren, está perfecto. Si lo hacen una vez al mes, pero esa vez tiene calidad, tiene intimidad y tiene todo lo que se necesita para conectar, también está perfecto. La intimidad se trata de tener acuerdos constantemente que van, de hecho, cambiando con el tiempo. Así que si sientes que estás pasando por un mal momento en un otro aspecto de tu vida, que tienes mucho trabajo y que la vida no te está dejando pensar en eso, está bien. Concéntrate en resolver lo que tienes que resolver en este momento. Pero ojo, hay que intentar que en nuestra vida siempre exista un equilibrio para que esto no nos suceda. Y ya por último, no estaría de más también, como siempre, darle una visita al médico por lo menos una vez al año. No importa si eres hombre, si eres mujer, porque muchas veces la falta de deseo tiene que ver con cosas médicas, algún trastorno hormonal, algún medicamento que estemos tomando. Así que si tienes la duda, visita a tu médico, que te cheque, oye, me está pasando esto y si no, seguramente tiene que ver con cosas que tenemos acá. Les amo, relájense y háganlo cuando quieran y lo disfruten. Les mando muchos besos. ¡Mua!